¡Yupi! ¡Qué maravilla! ¡Ya me he metido en corral! ¡Ay, amor! ¡Vamos, rápido! Han pasado tres días desde que Roshi, un anciano misterioso, le regaló a Goku la nube dorada. Goku y Bulma se dirigen a toda prisa a un valle donde creen que encontrarán la quinta esfera del dragón. ¡Ahora, Bulma! ¡Oye, Goku! ¡No vueles tan cerca de mí! ¡Puede ser peligroso! ¿Qué te pasó, Bulma? Todavía lo preguntas. Por tu culpa me caí, tonto. ¡Mira, Bulma! ¡La esfera del dragón está brillando! Es cierto, quiere decir que debemos estar cerca de la quinta esfera. ¡Mira, ya! La quinta debe estar en una de esas casas. ¿Estará ahí la esfera? Tienes razón. Bueno, vayamos a ver. Hoy les presentamos, Bulon, el secuestrador de niñas. Espero que la encontremos. ¡Sí! A ver qué nos dice el radar. Tal parece que la esfera está aquí. Pero qué raro, no hay gente. Parece un lugar desierto. No, yo creo que sí hay gente fantasma. Pero si no se ve ni alma. Parece un lugar abandonado. Estoy segura de que hay gente. Pues hay que buscarla. ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! ¿Qué extraño? Pues me sigue pareciendo que sí hay gente. ¿Estás seguro? No lo sé. Quiero averiguarlo. ¡Vamos, Bulma! ¡Espérame! ¡Vamos, Bulma! ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué no contestan? Debe estar cerrado con llave. ¡Ahora está abierto! Fue este un poco salvaje. ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible! ¡Le partí la cabeza! ¡Ahora está abierto! ¡Ahora está abierto! ¡Ahora está abierto! ¡Ahora está abierto! ¡Ahora está abierto!